Dar las gracias a la gente que organiza el Foro del Empleo. Pedir disculpas porque gallego no hablo, con lo cual voy a hablar en castellano. Mi presentación va a ser en castellano. Estoy un poco sorprendido de ver la composición de este foro. Así que no voy a hacer una cosa en plan mujeres, hombres y viceversa. De momento no voy a ir con el micrófono a preguntaros. Pero me gustaría saber quiénes estamos aquí, de dónde venimos. Porque me parece que tenemos muchos estudiantes, ¿verdad? Que levanten la mano los que son estudiantes. Le preguntaba a Isabel si venir a esta charla está reconocida con créditos universitarios. Me ha dicho que no. Entonces estoy muy sorprendido. No sé si alguno de vosotras tiene el valor de hablar delante de este auditorio. Porque la verdad es que no estáis aquí, que eso es una ventaja. ¿De dónde venís exactamente? ¿Qué estudiáis? ¿Qué es eso? ¿Un ciclo formativo de qué? Mira, esto me pasa por preguntar. Bueno, o sea, ¿tenéis todos la misma titulación? ¿Estuvierais la misma titulación? ¿O hay gente de otras...? Los que no habéis bajado cuando he pedido que bajarais, sois los que... ¿Las jóvenes que están delante? Vale. Entonces, claro, yo daba por hecho que lo que tendría aquí serían trabajadores sociales. Bueno, menos mal que os hacéis notar. Gente de económicas, de empresariales, etc. Bueno, que todo llegará, ¿no? No sé si hay gente de movimientos vecinales. Hay un señor que viene de los movimientos vecinales. Yo pensaba... Sociales. Sociales. ¿Y cuál es? Ah, vale. Muy bien. Pues fantástico. Y el resto de personas tampoco sé de dónde vienen. Quiero decir que no se viene de la organización. Lo digo porque siempre es interesante saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? ¿Alguna cooperativa? Sí. Me imagino que empresas de economía social tiene que haber. Ah, muy bien. Bueno, perdonadme que os haya acosado así. Me imagino que es una cosa que no esperabais. Pero claro, siempre es interesante saber con quién estás teniendo la interlocución. ¿Y este señor? Buenos días. Nombre de Francisco Javier Salas. Ah, toca yo. Y soy de Zaragoza también. Vaya. Tiene acento de Zaragoza, sí. Y vengo de mi casa. ¿Y por qué estoy aquí? Sí. Por dos motivos. Uno, si se quiere, altruista. Y otro, evoico. El motivo altruista es que, bueno, por mi edad, como ustedes pueden ver, duplico y triplico en edad a la mayoría de los asistentes. Pero me siento muy bien entre los jóvenes. Y me llamó la atención la palabra participación. No vengo tanto por el empleo, por razones obvias, pero por la participación. La vida me llevó a vivir en diferentes países. Salí muy pequeño de acá. He vivido en diferentes países. He regresado y quiero participar y quiero integrarme. Dispongo de tiempo. Yo no trabajo y quiero colaborar. Creo que se debe hacer de una forma organizada y por eso estoy aquí. Es el motivo altruista. El motivo egoísta es que, habiendo vivido muchos años fuera del país, necesito un curso intensivo de integración con el país y con Galicia, región que decidí para vivir. Es el motivo egoísta. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ha dicho Isabel, soy Francisco Javier Albao. Para mí es un, la verdad, es un placer estar aquí. Yo tengo un vínculo con Galicia. Tengo 44 años. Y ahora que veo que hay gente tan joven, no sé si contarlo. Pero, bueno, cuando tenía 20, decidí colgar los libros. Luego los retomé. Retomé los estudios. Pero en ese momento decidí cobrar los libros. Y me tomé dos años sabáticos, en el comillas sabáticos, y me dediqué a viajar a trabajar por España. Entonces, uno de los sitios donde estuve fue Galicia. Estuve en Galicia en el año 93. Viví en Pontedera de mayo a noviembre, diciembre del año 1993. Y, bueno, pues tengo un recuerdo bonito de Pontedera. Es una ciudad que me gusta mucho, digo, también. Y me recuerdo Santiago porque en el año 93, no se acordará porque es un joven. Pero, bueno, era año jacobero. Con lo cual, pues, si ves en Pontedera, tienes que unir a Santiago. Y estudies Santiago varias veces. Recuerdo perfectamente el casco histórico, el motazumillo, que es precisamente el parque. Recuerdo la calle de los bautizados, todas estas cosas. Me quedó el nombre. Bueno, pues, bueno, que es un placer estar aquí y compartir un poco la experiencia que, como fundación y asociación de vecinos, tenemos en lo que tiene que ver con empleo. Aprovecho, ya que veo tanta gente joven, y os digo que voy a hacer énfasis en la labor de los movimientos vecinales. Y he preguntado, y estoy sorprendido por ver tanta gente joven, porque es verdad que los movimientos vecinales, a día de hoy, tienen un problema, y es el del relevo generacional. No hay mucha gente joven en los movimientos vecinales ni participando. Y esto es una cosa importante. Primero de todo, voy a hacer una definición, o voy a daros una definición de lo que es una asociación de vecinos, pero es mi propia definición, no la he sacado de ningún manual. Es un grupo de personas con una fuerte vinculación con un territorio sobre el cual actúan mediante la creación de una estructura permanente, que esta es la asociación, para evaluar y detectar necesidades, proponer soluciones a los problemas encontrados y diseñar estrategias para dar cumplimiento a los fines que se marcan mediante una intervención de tipo político. Son órganos de participación y el propósito que tienen es la influencia política para conseguir que los territorios cubran las necesidades que se detectan. Y son grupos de personas que trabajan de forma altruista. Esto es muy importante. Y trabajan mucho, además. Mucho. Y hay muy buenas cabezas. No importa, hay gente que ha estudiado, hay gente que no. Pero lo que tienen en común es eso. Bueno, hablando de la asociación de vecinos de las fuentes, porque es verdad que yo soy el gerente de la fundación El Trambía, pero hoy vengo un poco a hablar sobre todo de la tarea de la labor de la asociación de vecinos, que es quien está más centrada en la participación ciudadana, pues bueno, la asociación surgió hace 41 años en el barrio de las fuentes. Surgió cuando podía surgir. Durante mucho tiempo el franquismo no permitió la creación de cierto tipo de asociaciones. Entonces, lo primero que surgió en el barrio de las fuentes fue una de estas famosas asociaciones de padres de familia de puesto padres, pero eran cabezas de familia, que por supuesto eran hombres, y esta se llamaba Nuestra Señora del Portal, que está ahí en el barrio de las fuentes. Entonces, no estaba permitido su existencia porque obviamente eran gente de izquierdas, eran gente obrera, eran gente activista, y la participación ciudadana no se puede desligar de una acción política. Entonces, pues claro, en ciertos entornos esto no interesa. Pues bueno, hicieron lo que pudieron. Si no podían ser asociación de vecinos, eran asociación de cabezas de familia, que parecía que pegaba más. El papel de la asociación de cabezas de familia Nuestra Señora del Portal en el barrio de las fuentes es muy importante, porque de entrada, por ejemplo, si las calles del barrio están asfaltadas, calles del barrio asfaltadas, que parece que si pensamos en calles de una ciudad que no están asfaltadas, parece que estamos hablando de las películas del oeste. Pues no. Están asfaltadas porque los miembros de la asociación, de aquella asociación, estuvieron RQR para que se asfaltaran las calles. Si existe el parque Torre Ramona en el barrio de las fuentes y existe algún otro parque, es porque la asociación de estos cabezas de familia estuvo RQR. Si aparte del colegio religioso que había en el barrio existen otros públicos, se lo debemos a ellos. Quiero decir que la tarea que han hecho es ingente y muy importante. Voy más allá. Yo soy gerente de una fundación. Yo no soy miembro de la asociación de vecinos, pero participo con voz y sin voto en las juntas de la asociación. Yo, como gerente de la fundación, soy la persona que vela por el cumplimiento de los fines fundacionales. Pero, aparte de eso, soy quien gestiona el de las perras, el del dinero. Entonces, claro, ¿cómo veo yo a las asociaciones de vecinos? Pues a mí las asociaciones de vecinos me parecen agentes económicos de primer orden en el territorio. Es decir, están trabajando para que cierto dinero que, de otra manera, no llegaría al barrio o llegaría en una forma en que no cubriría las necesidades del barrio, llegue. Quiero decir, me explico. Pues lo que sé, pues a veces pasa, ¿no? Bueno, hay dinero para infraestructuras y van y hacen un polideportivo. Y a lo mejor no hace falta un polideportivo, lo que hace falta es un colegio. Cosas de estas que ocurren, porque los ayuntamientos a veces son así. Bueno, pues estas personas actúan así. Son captadores a turistas de fondo que revierten en los territorios a los cuales están vinculados, ya sean forma de inversiones en infraestructuras, de programas sociales o de apoyo a la propia actividad económica en los barrios. Tengo que decir que, además, no ven ni un clavel. Me explico y digo, yo los he visto y cuando llegan en taxi de su trabajo, por ejemplo, a la Junta de la Asociación, nunca pasan un ticket de taxi. Cuando vienen al patronato de la Fundación, tampoco. No cobran nada y ponen de su dinero. Ellos avalan con sus bienes, con sus pisos de personas obreras, la obra de la Fundación. En un contexto en el que estamos hablando de transparencia, de malversación de fondos, de dedicar las cosas, de que todo el mundo parece que quiere llevarse algo a cambio de un trabajo cuando ya se le está pagando, pues yo creo que las asociaciones de vecinos y la gestión que hacen, para mí, es ejemplar. Al menos lo que yo he visto y lo que me ha tocado ver de cerca en la Asociación de Vecinos, las fuentes. En el PowerPoint os he ido poniendo unas fotos porque en el barrio tenemos cosas muy bonitas y otras no tan bonitas. Somos un barrio obrero que nació a finales de los años 50, a principios de los años 60, en la época del desarrollo industrial del franquismo y que actuó como un reclamo a la población que vivía en el campo. Nosotros, por ejemplo, que en Zaragoza la inmigración está interior. Además, es que se encuentra por áreas. Por ejemplo, en el barrio de las Fuentes hay tanta gente de la zona de Alcañiz, Teruel, Pelchite, etc., de la zona de lo que se llama Bajo Aragón, que hay una parte del barrio que se llama Bajo Aragón. Y todo el mundo se conoce. Tú vas allí, hablas con ellos y se conocen. Todos tienen casa en el pueblo. Todos. Siempre hay una relación. Entonces, pues bueno, surgió así el barrio. Surgió alrededor de algunas instalaciones industriales y municipales ya existentes. Y surgió, pues bueno, como surgió, que eran viviendas para gente obrera, viviendas sindicales, no sé si las hay aquí también, de estas con el yugo y las flechas, declaradas de interés arquitectónico, pero que no tienen ni calefacción, ni ascensor, ni tienen nada. Son muy interesantes arquitectónicamente, pero son inhabitables. Entonces, os lo comento porque el barrio nació ya con muchas necesidades. No había una planificación. Fue fruto de la improvisación y esto da lugar a que estas cosas ocurran. Entonces, son cuatro las formas en las que la Asociación de Vecinos Las Fuentes ha actuado como agente económico en el barrio. Os tengo que decir, no es la primera vez que yo imparto una conferencia de este tipo, una charla de este tipo. Cuando hemos participado en foros más amplios, yo os voy a proponer, os voy a hablar de lo que nosotros hemos hecho. Pero la participación ciudadana está tan centrada en el territorio y en los problemas que, si pudierais escuchar las experiencias que hay, os quedaríais atónitos. Esta es verdad, que es la nuestra y es muy similar en toda la ciudad porque, aparte de nosotros como fundación, hay otras dos fundaciones. Pero hay otras experiencias en Barcelona, en Andalucía, en Madrid, etcétera, de cosas que hacen los vecinos cuando hay necesidades que suponen la creación de un tejido económico, social y solidario que redunda en la creación y mantenimiento del empleo en el territorio, empleo fijado al territorio, que es muy importante. Porque, ¿para qué queremos la Opel? Por ejemplo, en Aragón, si cualquier día la Opel, en cuanto a la Opel dice, me parece que nos vamos a marchar, nos ponemos todos a temblar. Opel no tiene nada que ver con Aragón, que tiene una fábrica. En cambio, las cooperativas, los comercios, la Fundación y otras organizaciones que hay en el barrio, sí que tienen que ver en el barrio y tienen sentido en el barrio. Y eso es lo que os voy a explicar. Bueno, la primera cosa que os quería explicar era el nacimiento de la Fundación, porque yo creo que la Fundación de Trambia también es un agente económico en el barrio. Bueno, pues bueno, os digo, en las fuentes seríamos pobres, pero estábamos todos muy bien avenidos, por lo suficiente bien avenidos. Entonces, entonces, se ha hecho un trabajo en red importante. Hacia el 1987 se creó la Coordinadora de Problemática Social del Barrio de las Fuentes, porque había muchos problemas en el barrio. Una de las primeras acciones y objetivos que se marcó la Coordinadora fue la creación de la Fundación... No, esto vino después. Fue la erradicación de un barrio chabolista que había en la zona sur del barrio. Era un poblado chabolista en el que había unas 180 personas, 180 personas viviendo en chabolas. Os podéis imaginar. Con todo lo que eso lleva asociado. Entonces, habiendo ya en aquel momento la experiencia de la reubicación de los gitanos de la zona de la Quinta Julieta y la reubicación de todos los gitanos que vinieron de Cataluña y Madrid a Zaragoza en el año 83, en el barrio de Láctur, con las batallas campales, con todo lo que hubo en aquel momento, la gente que sea más mayor y que lea las noticias se acordará, bueno, pues decidimos, la Coordinadora decidió presionar a las Administraciones para que se hiciera este programa de erradicación del chabolismo. Bueno, pues llegó un momento que yo creo que la constancia es la clave del éxito en la vida y la asociación y la Coordinadora fue lo suficientemente constante para que llegara un momento en que políticamente fuera rentable iniciar el proyecto. Comenzó el proyecto de erradicación del chabolismo y para la gestión de ese proyecto se creó una fundación finalista que fue la Fundación Social Las Fuentes. El proyecto salió muy bien. En vez de coger a las familias y hacer unas casas, meterlas todas allí, lo que se hizo fue las casas que tenía la Sociedad Municipal de la Vivienda, en diferentes partes de Zaragoza, se fue ubicando a las familias por separado, con educadores que les enseñaban cómo se vive en una casa, porque cuando uno nunca vive en una casa y siempre vive en una chabola, pues es que no sabe cómo se vive en una casa. Entonces vas, arrancas las puertas, arrancas el váter, porque nunca has tenido. Entonces le das otro uso, lo vendes, lo quemas, las cosas. Pues había que enseñarles. Entonces esta fue una experiencia de éxito. En esta fundación se implicaron el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Caritas Diocesana de Las Fuentes y la Asociación de Vecinos Las Fuentes. Y aquí la asociación aprendió algo. Aprendió algo muy importante y es que una cosa es participación ciudadana y otra es acción social y empleo. Entonces, es verdad que a veces el límite es difícil de definir, pero a la hora de gestionar no es lo mismo la participación ciudadana que la acción social. Aprendida esta lección, el siguiente objetivo de la Asociación de Vecinos fue en la antigua barriada de los Trambiarios, que de ahí viene nuestro nombre, había un edificio que estaba abandonado. Era el edificio que cuando la barriada estaba habitada por los Trambiarios, pues era la iglesia, la escuela y el economato y taberna. Entonces, bueno, pues una vez que los Trambiarios desaparecieron, las viviendas se vendieron, etc., pues aquello, el edificio central, quedó abandonado y pasó, no sé si fue aquí igual, pero en los 80 estos edificios fueron ocupados por toxicómanos, indigentes, etc. Lo cual era algo no deseable. Bueno, pues la asociación de vecinos que consigue cosas que yo no sé cómo lo hacen, pero lo consiguen, estuvo de requer con el ayuntamiento y al final consiguió que el ayuntamiento de Zaragoza se pusiera en contacto con la antigua sociedad de tranvías, hiciera un cambio del edificio central de la barriada por unos solares que había en la antigua estación de Utrillas en Zaragoza y el ayuntamiento entregó a la asociación de vecinos el edificio, les dio una pequeña partida económica y dijeron, con esto, mirad a ver qué hacéis. ¿Qué hizo la asociación? Restauró el edificio y allí creó un centro de recursos comunitario que se llamó El Trambía, pues porque estaba en la antigua barriada de los Trambiarios y es el germen de la fundación. Al año siguiente, después de la experiencia de la Fundación Social de las Fuentes y con la disolución de la fundación, porque había cumplido su fin, se creó la fundación El Trambía. Y este es el primer punto. Bueno, estos somos los trabajadores de la fundación. A ver si nos ve bien. Esta es una manera en que la asociación de vecinos crea tejido económico solidario y crea empleo. Desde el primer momento hay muchas maneras en que uno se puede plantear la acción social. Puede plantearse el dar un papel fundamental o principal a los voluntarios o puede plantearse que lo que quiere es una intervención social profesional. Y esta fue la opción de la asociación de vecinos. Para hacer una intervención comunitaria y de promoción de las personas eficaz, necesitamos profesionales, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, personas licenciadas en derecho, monitores de tiempo libre, etc. ¿Por qué? Porque esas personas que tienes contratadas siempre están allí y tienen una cualificación. Los voluntarios, pues bueno, tienen su vida. Nunca sabes cuándo puedes contar, cuándo no puedes contar. Entonces, sí que se reservó un canal de participación, pero nunca el peso del trabajo de la fundación lo ha llevado el voluntariado jamás. ¿Qué significa esto? Pues que la asociación de vecinos, en el cumplimiento de sus fines, porque las asociaciones de vecinos no son órganos creadores de empleo, pero en el proceso de conseguir sus fines van creando empleo y van creando tejido económico solidario. Ahora mismo trabajamos en la fundación 45 personas, que se dice pronto, decidmele a mí que me toca gestionar. Entonces, es mucha gente. La fundación, a día de hoy, tiene un presupuesto de 1.100.000 euros y de ese presupuesto el 80% se va en gastos salariales. Ahora os puedo decir que la intervención es niquelada. Tenemos un prestigio importante. Lo que ha dicho Isabel no es un decir y va a parecer que no tengo abuela, pero es que es verdad. Es decir, igual que hay cosas que seguramente se nos dan peor, el tema de la intervención técnica es conocidísimo en la ciudad. De tal manera que, siendo una entidad pequeña, porque somos una entidad pequeña, aunque os parezca que no, formamos parte de consejos y de foros donde suelen estar las grandes entidades. Otra manera en la que la Asociación de Vecinos ha creado tejido económico, social y solidario y ha promovido la creación de empleo es mediante la creación de un recurso de inclusión social y laboral para personas en riesgo de exclusión o en situación efectiva de exclusión. Hablo de la empresa Transbiaser. El ayuntamiento tenía unas naves. ¿Alguien aquí ha estado en Zaragoza, aparte de Francisco Javier? Sí. Bueno, pues si has estado, habrás visto el puente de piedra y has visto que hay unos leones, ¿verdad? Hay altos. El día que se caigan, pues bueno, que no nos pillen. Pues bueno, el ayuntamiento tenía unos almacenes en los que tenía los moldes de los leones, tenía los mosaicos que se han encontrado en la ciudad, tenía los antiguos coches de bomberos que se pensaba hacer un museo, que yo creo que ya existe el Museo del Fuego, no lo sé. Pues estaba todo guardado allí y le pidió a la fundación que gestionara las naves y gestionara el almacén. Entonces, la fundación hizo un proyecto porque andaba también el ayuntamiento planteándose qué iba a hacer con el tema de la recogida de voluminosos. Si lo seguía haciendo el ayuntamiento, lo encomendaba alguien del fuera. Entonces, la fundación hizo una propuesta al ayuntamiento que consistía en hacerse cargo de la recogida de voluminosos del ayuntamiento mediante la firma de un convenio y estos voluminosos serían tratados por personas para su reciclaje. Hablo de electrodomésticos y de muebles y estos electrodomésticos y muebles reciclados serían entregados a personas sin recursos. Es decir, se entregarían como ayudas de urgente necesidad por parte de los centros municipales de servicios sociales, lo cual no está nada mal pensado. Os digo que el año pasado, en esta situación que tenemos, servimos 400 servicios de muebles y electrodomésticos. Aparte de eso, Transbiaser trabaja, aparte de la restauración de muebles y electrodomésticos, el reciclaje, trabaja también haciendo mudanzas, trabaja haciendo casetas y expositores para ferias y montándolos, trabaja también en el montaje de tablados. Hacen un poco de todo. Ahora mismo tenemos en Transbiaser trabajando 19-20 personas. De esas 19-20 personas, bueno, señores, los avisos lo digo yo, para que una empresa de inserción, que es una fórmula de economía social, para que tenga esa calificación de empresa de inserción, tiene que tener al menos el 51% de la plantilla integrada por personas que están haciendo un itinerario de inserción laboral y social. Pues, en nuestro caso, hay unas seis personas que son contratos indefinidos de personas normalizadas y el resto son personas que están en un itinerario de inserción que puede durar máximo tres años. Esto significa que estas personas tienen tres años para aprender un oficio, que el gran problema del desempleo ahora mismo es que si no tienes un oficio no vas a encontrar trabajo. Bueno, un oficio, varios, quiere decir que se hacen muchas cosas en Transbiaser. Y están también en un entorno en el que se está velando mucho por la adquisición de competencias transversales, que son prelaborales. Es decir, llegar, ser puntual en el trabajo, ser capaz de trabajar en equipo, ser responsable de lo que se te encomienda y poder dar, rendir cuentas de lo que se te encomienda, respetar la autoridad jerárquica, cumplir con las normas de seguridad que afectan a la actividad. Todas estas cosas las aprenden allí, mientras trabajan y cobran un sueldo, que en el caso de Transbiaser se ajusta a convenio. Es una cosa que se nos ha criticado mucho, que el salario se ajusta a convenio. Y tenemos muchas presiones para que hagamos una bajada de ese salario, pero nosotros entendemos que eso no es así, que si una persona deja de cobrar una ayuda y va a estar haciendo un trabajo, tiene que tener un salario digno. Esto lo hablaré luego en las conclusiones, porque esto es muy típico, esta es la actitud de las asociaciones de vecinos cuando crean recursos que implican la contratación. Hay otra línea y es el apoyo a iniciativas de economía social en el territorio. Aquí hemos trabajado bastante. Desde el principio de la creación de la fundación, una de las primeras cosas que vimos que teníamos que hacer era, dentro de la promoción y del trabajo comunitario con los vecinos y vecinas, era el darles formación. Porque, como digo, quien no tiene formación no puede trabajar. Entonces, no sé si porque nosotros no sabemos trabajar con hombres, los hombres no les interesa el tema del desarrollo comunitario, que a la fundación vienen muchas mujeres. A lo mejor es porque tampoco no van a los bares, no hay lugares de ocio específicos y porque ciertas mujeres de cierta edad tampoco se veían saliendo de casa para que no. Lo que sí que querían era trabajar y trabajar en actividades que les permitieran conciliar la vida personal y laboral, las dos cosas. Y ellas hablaban de limpieza. Entonces empezamos a hacer cursos de limpieza profesional. Sabían limpiar, pero la limpieza, como cualquier profesión, requiere unas técnicas. Hacerlo bien, aprovechando que hay estudiantes. No todo el mundo sirve para cualquier cosa. Y hasta el trabajo más simple requiere un aprendizaje. Entonces, bueno, nosotros, hacía tiempo que el centro de recursos comunitarios lo limpiaba la cooperativa Tiebel. Tiebel era una cooperativa de mujeres. Siempre habían tenido un local en el barrio, pero era un local muy pequeño. Entonces, la fundación desde el principio les cedió un espacio para que guardaran sus cosas de limpieza y sus herramientas, las escasas herramientas que tenían. Y se les hizo una propuesta de que impartieran formación a las mujeres. Entonces, Tiebel, que se dedicaba únicamente a la limpieza, comenzó a impartir formación. Y la verdad es que lo hacían bien. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron también que la fundación ha llevado a Tiebel a cualquier sitio donde ha ido. Pues a la Casa de la Mujer. Tenemos un proyecto muy importante que se desarrolla con la Casa de la Mujer. Las hemos llevado para que enseñen. Las hemos llevado para que limpien. Las hemos llevado a la sociedad municipal de la vivienda, a Zaragoza Vivienda. Quiero decir que, gracias al apoyo de la fundación, Tiebel ha diversificado enormemente su actividad y ha crecido. Esta es otra manera en la que el movimiento vecinal no ha creado empleo directamente, pero sí que, mediante el apoyo a iniciativas empresariales que nacen bajo la fórmula de la economía social, ha dado pábulo a estas empresas para que puedan mantenerse y crecer. A tal punto que ahora mismo Tiebel es una cooperativa de iniciativa social, que se dedica a hacer acción social también. Que yo creo que cuando empezaron ni se lo imaginaban, porque lo que hacían era limpiar, no hacían otra cosa. Hay otra cooperativa en el barrio, que surgió de la propia fundación. Cuando no se llevaba tanto, la fundación creó un programa de emprendimiento para mujeres jóvenes y de aquí surgió Celtaria. Celtaria es una cooperativa de servicios a la comunidad y es lo mismo. Ahora siempre han impartido cursos en la fundación, los cursos de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y en domicilios, etc. Lo han hecho ellas. Y también hay una característica de la fundación y es que todas las actividades cuentan con espacio infantil, para que aquellas personas que no tienen con quien dejar a las criaturas no dejen de hacer formación o hacer las actividades que tienen que hacer por no tener ese recurso. Pues bueno, Celtaria siempre ha sido aquella empresa con la que hemos contado para cubrir estos huecos. Y lo último y más novedoso es que estamos haciendo es la promoción del comercio de proximidad en el barrio. Bueno, en el año 2010, la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Fuentes se puso en contacto con el programa de empleo de la Fundación de Trambía para decirnos que necesitaban ayuda. Era obvio. Estábamos ya en plena crisis y había muchos comercios cerrando en el barrio. Cada barrio es como es. En el barrio de las Fuentes no hay industria. Lo que siempre ha habido es comercio. Y había un comercio lo suficientemente importante como para, siendo un barrio, que la gente se trasladara al barrio desde otras partes de la ciudad a comprar. Pues eso ha cambiado totalmente. Pues lo que os digo, el comercio va cerrando. Esto tiene que ver con cómo es el barrio. Quiero decir, urbanísticamente el barrio es lo que es, con lo cual quien ha podido se ha marchado del barrio. Bueno, tenemos gente muy mayor, tenemos gente con las que tienen menos medios y tenemos mucha población inmigrante, que normalmente es población con pocos recursos. Y esto afecta al comercio, a la actividad económica. Bueno, pues nos pidieron ayuda. Nosotros lo que hicimos desde la Fundación entendimos que de esto se tenía que hacer cargo la Asociación de Vecinos en un primer momento. Empezaron a trabajar en un proyecto que se llama Yo compro en las fuentes y tú. Y tú es con interrogación. Entonces, estableceron una dinámica que desde hace tres años se está manteniendo y ha supuesto la revitalización del comercio del barrio. Pues os digo, por ejemplo, qué es lo que hacen. Sí que quiero deciros que existía una asociación de comerciantes del barrio, pero claro, la demanda, lo que nos decía la asociación es que ellos solos no podían y que la Federación de Comerciantes de la Ciudad de Zaragoza, aparte del apoyo haciendo nóminas o apoyo en tema de asesoría laboral o jurídica, etc., tampoco les daba ningún otro… no les apoyaba ninguna otra cosa. Y esto es importante porque lo que ellos requerían era un tema de promoción. Pues fijaros, por ejemplo, en febrero de este año hemos hecho la feria del stock. Con lo cual, ha consistido en… la dinámica viene a ser siempre la misma, ¿no? O en el antiguo matadero o en la Plaza Zorin, que es una esplanada enorme, se ponen unas casetas y allí los comercios ofrecen sus productos a un precio… en ese momento tiene que ser un precio económico y asequible para todos. Con lo cual, la gente se anima a ir y a comprar y a conocer los comercios del barrio. Ha habido sorteos de bonos mensuales de 500 euros en vales para gastar en los comercios del barrio. Ha habido también una campaña de apertura del comercio de proximidad el sábado por la tarde a precios asequibles, con ofertas. Y luego hay aquí, en estas fotos, el evento que es las fuentes Fashion Week, que es como el evento estrella. Pues se montan las casetas y se monta una pasarela y los propios vecinos del barrio son modelos, bueno, desfilan con las últimas tendencias de la moda del barrio. Es una cosa que anima bastante el comercio. También hemos… bueno, pues… luego se hace algo parecido en septiembre, pero no con la misma envergadura. Y luego, pues bueno, lo típico en Zaragoza. Pues en octubre se organiza un grupo para ir a la ofrenda de flores de la Virgen del Pilar, todos juntos. Y en Halloween, pues bueno, han colaborado con la Fundación. Hicimos un recorrido con los niños del área de infancia, de ludoteca y centro de tiempo libre, y fuimos todos a los diferentes comercios del barrio y estos pues les daban caramelos, que está muy bien. Y luego, pues en Navidad, pues tenemos, pues yo qué sé, pues concurso de escaparates, etcétera. Bueno, cosas que hacen que el barrio esté vivo y que el comercio se mueva. La verdad es que ha sido tal el impacto que ha tenido esta actividad que el ayuntamiento ha abierto una nueva línea de subvención a las asociaciones de vecinos que no a las asociaciones de comerciantes para dinamizar y para potenciar el comercio de proximidad. Pues esto es un poco. Hay otras experiencias similares. Hay una en Zaragoza. Está la Fundación Adunare. Tiene también una empresa de inserción. La Fundación Adunare tiene la peculiaridad de que surge de recursos que ya existían, que se unieron, por ahí viene lo de Adunare, para, digamos, hacerse fuertes. Adunare tiene, está empleando ahora mismo, es bastante más grande que nosotros, y está empleando a 150 personas como fundación y a 50 personas como empresa de inserción y centro especial de empleo. Hablo solamente de contrataciones indefinidas. Luego está todo lo demás. Quienes han trabajado en recursos humanos en una empresa saben el nivel de la proporción que suele haber entre las contrataciones indefinidas y la gente que está temporal. Pues seguramente es muchísimo más. Puede haber 30 personas más trabajando de forma temporal. Y hay otra experiencia que es la Fundación Picarral. En la Fundación Picarral trabajan 32 personas. Además, el barrio del Picarral no tiene comercio, lo que tiene es industria, con lo cual ha desarrollado una estructura de inclusión mediante el empleo muy diferente del resto, lo que sobre todo ha potenciado las empresas de inserción y los centros especiales de empleo. CSRP, Anobium, Mapiser y Arapac. Entre centros especiales de empleo y empresas de inserción, pueden estar trabajando en Mapiser unas 130 personas y en la Fundación como estructura trabajan unas 32. O son 150, ya me bailan los números. Ayer hice la cuenta y me sale que en total estas tres entidades directamente estamos empleando a 446 personas. Ya está bien. Es mucha gente trabajando. Entonces, no es un fin, pero el cumplimiento de los fines hace que se desarrollen estas estructuras para cubrir las necesidades vecinales. Entonces, sí que quiero hacer unas consideraciones finales y ya acabo. Primero, que cada territorio tiene unas necesidades que marcan la manera en que las asociaciones de vecinos actúan y el tipo de dispositivos que crean para dar respuesta. Esto es muy importante. Esto somos nosotros. Pero aquí a lo mejor se está haciendo algo también. Yo lo desconozco. Sí que os puedo decir, cuando hicimos el congreso del que os he mencionado antes, que hubo una, por ejemplo, de Barcelona vino una asociación de vecinos que lo que había creado era una mutua era una mutua de estas de entierros. Pues cuando la gente, no sé exactamente, no recuerdo cuál era el problema en Barcelona, pero los vecinos necesitaban eso. No sé si es que no se podían pagar un entierro en la zona donde normalmente ellos vivían, etc. y crearon un dispositivo de este tipo. Os lo digo porque esto es así. Es decir, que las asociaciones de vecinos dan respuesta a las necesidades del territorio y las necesidades del territorio nunca son las mismas. Cambian mucho de un sitio a otro, por lo que sea, por la situación económica, por quién gobierna, por las leyes que hay y, claro, dependiendo del territorio. También es verdad que las que están en zonas más privilegiadas tienen menor movimiento. El enorme poder de influencia que las asociaciones de vecinos pueden tener sobre quienes ejercen el poder político, y esto es verdad. Esto yo lo he visto, quiere decir. Los grupos municipales siempre, siempre, siempre acuden a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza para que les den su opinión sobre ciertos temas y tienen una capacidad de presión importantísima. Crean tejido económico solidario, muy vinculado al territorio en el que están ubicadas y nunca de espaldas al mismo. Esto es importante. Ahora se lleva mucho la responsabilidad social corporativa, el desarrollo local, todas estas cosas. Esto se ha hecho siempre desde los movimientos vecinales. Es que no puede ser que tú generes, no puedes generar riqueza sostenible si le das la espalda al territorio. Y esto lo hemos estado viendo. Fijaos, Volkswagen, y pongo el ejemplo, la que ha montado. Me imagino que han tenido sus ganancias, que les sale a cuenta por lo que han hecho, pero lo que han hecho es contaminar, y lo que hacen muchas empresas. Contaminar territorio, no tener en cuenta las necesidades de la población que vive allí, no se paga en condiciones a la gente, los salarios no son buenos, etc. También se decantan por el uso de fórmulas de economía social para dar forma a esos recursos de inclusión que crean. Esto es la otra cara, quiero decir. Las fórmulas de economía social sí que se vinculan al territorio. Durante la crisis se han demostrado ser bastante más resistentes que las fórmulas empresariales clásicas. Los recursos que se crean se rigen por parámetros de viabilidad y sostenibilidad, jamás de rentabilidad, lo cual los hace más eficientes y baratos. Os puedo decir que nadie cobra una plusvalía, no se encarece, el producto que damos como entes no se encarece. No tenemos que repartir beneficios con nadie, no tenemos accionistas a los que tengamos que entregar para que se sigan implicando una contrapartida, con lo cual es que es muy importante. No es lo mismo viabilidad que rentabilidad. Si hablamos de rentabilidad tienes que tener un margen importante, entiendo yo, y viabilidad es que no se te coma el proyecto. Se crea un empleo que se estable de calidad y siempre teniendo una visión de los trabajadores como personas, permitiendo la conciliación de la vida personal y familiar, laboral y familiar, aquí me he equivocado. Esto es importante. Para nosotros es así y nosotros lo hacemos así. Y la tutela sobre ello se lleva a cabo de forma altruista por parte de las asociaciones, facilitando enormemente la transparencia en su gestión. Y vosotros podéis hacer lo mismo aquí y ahora. Quiero decir que yo andaba pensando en lo que os he explicado y es verdad que estamos hablando de estructuras que se crearon, empezaron en los 90, algunas en los 80, y parece que era una época de crecimiento, de bonanza, etc. Y ahora parece que no hay dinero para nada, nunca hay dinero, nunca. Es difícil ponerse a trabajar y hacer este tipo de cosas y de actuaciones, pero esto no es así. Por ejemplo, he querido contar la experiencia del Yo compro en las fuentes porque esta es una experiencia que ha surgido en plena crisis. Y el ayuntamiento, que tiene un techo de endeudamiento y de crecimiento del gasto, etc., ha sacado el dinero de donde ha hecho falta para que las asociaciones de vecinos tuvieran lo que necesitaban para dinamizar el comercio del barrio. Esto es muy importante. O sea, si las asociaciones se ponen, lo consiguen. Consiguen siempre que el ayuntamiento, los ayuntamientos, los municipios, se asocien con ellas. Porque os podéis imaginar, mirad, yo compro en las fuentes, como proyecto sale por unas 30, este año ha salido por unos 37.000 euros. Pero es que son 37.000 euros que no tienen. Ni gastos indirectos, ni gastos de gestión, ni gastos de estructura. O sea, van directamente y totalmente a la actividad y revierten mucho más. No es un gasto, no es gasto, es inversión, que es muy diferente. Gasto de inversión. Esto tiene un retorno. Todo lo que hacemos tiene un retorno. Y, bueno, esto era un poco lo que os quería... Repito, es nuestra experiencia. Hay otras experiencias desde la participación ciudadana, porque si algo tiene la participación ciudadana es riqueza y diversidad. Y, nada, daros las gracias por haberme invitado y a vosotros por escucharme. Y espero que os haya sido de utilidad. Bueno, ahora que tenéis comentado, vamos con la dinamita de los grupos. Gracias. Gracias.